Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza y este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes. Despegó la Liga Profesional de Béisbol allí en Nicaragua con cinco equipos, el Bóer, León, Chinandega, Rivas y Estelí. Y por extraño que parezca, el Bóer no recibe respaldo de su público. El estadio estuvo este fin de semana vacío, el de Managua, que tiene grandes condiciones, donde se ve béisbol tranquilamente. Pero no es la primera vez, no es únicamente en este despegue que el Bóer se ha quedado jugando prácticamente en familia. Llevan años los aficionados del conjunto capitalino de haberse desaparecido del estadio. Y uno no lo entiende porque esta liga profesional tiene más calidad que el Pomares. Pero ahí en Managua la gente solo llega a las finales, como ocurrió en la liga anterior, en donde el Bóer resultó ser campeón. Pero hay algunas razones que son claves. En primer lugar, esta liga profesional no tiene identidad. Hay peloteros que en el Pomares juegan con un equipo de su zona, de su departamento, y en la liga profesional están en otro lado. Y eso llega uno a perder identidad con los peloteros. Los aficionados quizás no se sienten identificados. O sea, no hay autenticidad en los equipos. En segundo lugar, el aburrimiento. Son cinco equipos y se juega bastante seguido entre los mismos. En la misma semana pueden haber dos o tres partidos con los mismos conjuntos. Y esto cansa al aficionado. También está el asunto que los extranjeros no son jugadores de calibre. No llevan precedidos de grandes cifras en ligas fuertes. Se ha dicho que en esta liga hay varios ex grandes ligas, pero estuvieron poco en las mayores. O sea que no son imán de atracción para los aficionados. Pero está el factor político. Aunque lo nieguen, hay un sector de los aficionados del béisbol que no volvió al estadio de Managua desde la represión. Porque están claros, saben, porque así está la información. Así se demostró que le dispararon a los jóvenes que estaban en la uni. Y hay varios que dijeron, mientras esto siga así, mientras este régimen, yo no vuelvo al estadio. Incluso se desarticuló la barra que acompañaba al Boer con tan pobres y que le metía mucho entusiasmo, mucho ambiente al estadio. Todo eso es cuestión del pasado. Y el Boer, de ser el equipo más seguido, más respaldado, con la afición más grande, está prácticamente en el abandono. Este fin de semana pudimos tener o ver algunas asistencias buenas en los estadios de Rivas, que cuesta bastante, en Chinandega, en León y en Estelí. Pero en Managua, aquello era un desierto, como se jugó pelota con los partidos que hizo el Boer en la capital. El estadio presta condiciones, pero lo dejaron afectado, colorado, con una imagen destruida después de la crisis del 2018. Despegó la profesional y les podemos decir que los Leones y los gigantes de Rivas tienen dos victorias sin derrotas. Que los Tigres del Chinandega terminan con balance de una victoria, una derrota. El Boer con uno y dos. Y Estelí sin triunfo en tres partidos. El mejor bateador de este primer fin de semana, el cubano Yosmani Guerra, que está con los gigantes de Rivas y promedia 571 puntos. En segundo lugar aparece Rubí Silva, de los Tigres, con 556. Y de tercero, el mejor Nika, Benjamín Alegría, con 444 puntos, que para mí es el mejor pelotero que juega por Nicaragua en esta liga. El mejor Nika en esta profesional. Algo curioso, esta liga está teniendo ya envejecidos a varias figuras. Por ejemplo, Yosmani Guerra, yo creí que estaba retirado. También está William Vásquez, ya un veterano con problemas físicos. Ahí podemos ver a Ofilio, ya avanzado en edad. O sea, estamos hablando que no es una liga para jovencitos y eso también afecta, porque la gente mira a los mismos. No hay cambios, no hay variedad, no hay un espectáculo diferente, porque es siempre el mismo aburrimiento y eso cansa a los aficionados. Esto es en la liga profesional de béisbol. Sobre el Real Estelí, hay noticias interesantes que se dieron el día de hoy. El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana la van a jugar el día 28 de noviembre en el estadio Independencia de Estelí contra la Liga Alajuelense. Eso ya que se conocía, que ya se había establecido la fecha. Lo curioso es que hoy, en 16 minutos, la gente de Estelí vendió 3.000 entradas para este juego de ida. Y ya solo quedan 1.200 boletos, porque se han vendido 6.000 tickets. O sea que es un negociazo. Ya la gente de Estelí prácticamente tiene casi cerrado el asunto de la taquilla para este partido, en donde Estelí va a tratar de dar la sorpresa ante el conjunto de la Liga Alajuelense, que hoy se dio una noticia curiosa también con los costarricenses. Es que varios jugadores dieron positivo con marihuana en una prueba antidoping que se les hizo. Y que esto ha provocado que los dueños, que los directivos de la Liga Alajuelense sancionen a algunos jugadores y dejen fuera a uno de ellos. Lo están negando, pero parece que esta información es clarísima. Hay afectaciones ahí y esto es previo a los partidos que van a realizar contra Estelí. Los dos encuentros, 28 de noviembre, ahí en Estelí, ahí en Costa Rica se hará el partido de vuelta el día 5 de diciembre. Los estelianos buscando cómo dar la sorpresa. Y la directiva de Estelí dijo el fin de semana que aquellos aficionados que llegaran al partido que hicieron ante el Walter Ferretti, que a propósito ganaron, tenían prioridad a la hora de comprar los boletos para el juego de ida que se va a celebrar ante la Liga Alajuelense. En grandes ligas se dieron a conocer los ganadores de guantes de oro. Lo más curioso es que uno de ellos fue un hondureño, Mauricio Dubón, pelotero ya estelar del conjunto de los Astros de Houston, que consiguió el guante de oro como infil suplente. Y esto llama la atención porque ningún nicaragüense ha ganado un guante de oro en grandes ligas. Hemos tenido pocos jugadores de cuadro. David Green, Marvin Benar, ahí pasó Eber Cabrera, también estuvo Cheslor Cuthbert, tuvimos al muchacho Alex Blandino y ningún nicaragüense ha ganado guante de oro. Y pues nosotros presumimos que somos los riatas en el béisbol a nivel de Centroamérica, pero ahora resulta que un hondureño Mauricio Dubón tomó ventaja en relación a los nicaragüenses porque ganó este guante de oro. Allá en México lanzó ayer otro nicaragüense, Juan Carlos Ramírez, por los Jackie de Obregón, tiró un guinín sin problemas con un ponche ante los venados de Mazatlán y tiene efectividad de 1.29. El pinolero Juan Carlos Ramírez que sigue lanzando, sigue haciéndose sentir en el béisbol fuerte allá en México como lanzador. Mientras que en grandes ligas ya se baraja qué tipo de contrato va a alcanzar Chohei Otani, que si merece los 500 millones de dólares, como propone o espera su agente a la hora de negociar su nueva parada con el equipo que le vaya a dar este dinero, un contrato multianual, pero el próximo año lamentablemente Chohei Otani no podrá lanzar porque se lesionó su brazo, solo podrá batear, o sea que un fuerte serie, un hombre que desempeña las dos funciones. En el fútbol de España, el conjunto del Real Madrid no pudo ante el Rayo Vallecano, el partido terminó cero a cero, sometieron fuerte, atacaron totalmente, se miraba que el gol cae en cualquier momento, pero al final el cero a cero. Es la segunda vez que un equipo Rayo Vallecano sale con un empate sin goles del Santiago Bernabéu, el estadio que se esté estrenando, y el equipo del Real Madrid perdió la oportunidad de sostenerse en el primer lugar de la Liga Española, porque solo pueden ganar un punto, se pierden dos puntos con el empate, y el Girona aparece como líder absoluto en la Liga Española cuando ya va un tercio de Liga, o sea que lo del Girona llama la atención porque ya para tantas fechas ya está encaminada la Liga, pues entonces es bastante sorpresivo que ninguno de los grandes, ni el Barcelona, ni el Real Madrid superan al Girona en la tabla de posiciones allá por España. Así estoy llegando al final de las noticias deportivas, este programa que les presento en Darío Medios Internacional. Comentenla, denle like, suscríbanse a la plataforma de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza, buenas noches a todos.